De nuestro amor ¿Qué más recuerdas si una canción La noche aquella que te entregó Aquel poeta que se inspiró En mi tristeza Porque aquella noche presentía Que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esta vez lloré Te vi pasar como una niña Porque te irás Amada mía Porque aquella noche presentía Que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esta vez lloré Que tu amor ya no sería como antes para mí No, no vayas a llorar Que nada aliviarás en un instante No, no vayas a pensar Que eso te va a salvar en un instante Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podría vivir ¿De qué ha valido vivir si al final Me ha tocado sufrir y sufrir? Me has tenido en tus manos como un simple papel Me echas a la basura y no sabes qué hacer Me tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniéndolo todo lo echas a perder Como que el tiempo te quita tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor ¿Por qué le niegas vida a mi vida? Dándole vida a mi corazón Tú que me diste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder sueño, mi amor Ay, total, ¿para qué? Que será de mi vida sin ti Que será si no puedo vivir Que será de mi vida sin ti Que será Que será de mi vida sin ti Que será si no puedo vivir Que será de mi vida sin ti Que será Como que el tiempo le quita tiempo a nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida, dándole vida a mi corazón Tu que me diste contra el tiempo al correr, tu que me echaste a la batalla a pelear Tu que me hiciste perder sueños mi amor, ay total para que Que sera de mi vida sin ti, que sera si no puedo vivir Que sera de mi vida sin ti, que sera Que sera de mi vida sin ti, que sera si no puedo vivir Que sera de mi vida sin ti, que sera Que sera de mi vida sin ti, que sera si no puedo vivir Yo siento que te he querido y te quiero mas Es algo que necesito para vivir Mi vida no seria vida si tu no estas Todo lo veo mas bonito solo por ti Pero no comprendo porque tu dudas de mi Todavía no alcanzo a entender porque piensas asi Y tu debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy dificil que lo olvidemos por Dios Yo no se que pasara, ay amor, si tu no estas Yo no se que pasara, ay amor, si tu no estas Yo soy un hombre feliz, esto te lo debo a ti Yo que mas puedo pedir, yo no se que pasara, ay amor Si tu no estas, ay amor, si tu no estas Yo no se que pasara, ay amor, si tu no estas No menos que me ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte a ti como compañera Me han dado cosas tan bellas Me han dado cosas tan bellas, cosas tan lindas Que vivo y doy la vida solo por ella Y porque tratar de dudar de este amor feliz Si mi vida ha sido y sera solo para ti Y tu debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy dificil que lo olvidemos por Dios Yo no se que pasara, ay amor, si tu no estas Yo no se que pasara, ay amor, si tu no estas Yo soy un hombre feliz, esto te lo debo a ti Yo que mas puedo pedir, yo no se que pasara, ay amor, si tu no estas Yo no se que pasara, ay amor, si tu no estas Yo no se que pasara, ay amor, si tu no estas Si tu te fueras de mi, te juro que nunca mas volveria a ser feliz Me dan ganas de llorar, solo de imaginar, estar sin ti Si tu te fueras de mi, que inmenso, que eterno seria mi sufrir Tu eres toda la razón, para que mi corazón, tenga que latir A veces, quisiera, saber si tu me amas igual De mi que te parece mal, para borrar ese error A veces, que lloras, quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor, que siento por ti Música Música Si tu te fueras de mi, que inmenso, que eterno seria mi sufrir Música Tu eres toda la razón, para que mi corazón, tenga que latir A veces, quisiera, saber si tu me amas igual Música De mi que te parece mal, para borrar ese error A veces, que lloras, quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor, que siento por ti Música 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 No te preocupes por mi, no me voy a morir Ya habrá manera, de sacarte de mi Música No sientas pena por mi, anda vete y ya Porque mañana, quizás te pueda olvidar Música No te preocupes por mi, nada me puede pasar Fue preferible saber, que me dejaste de amar Música No te preocupes por mi, mi corazón sanara Otro amor hoy vendra, y me dará Lo que contigo se va Lo que contigo se va Música No sientas pena por mi, anda vete y ya Música Porque mañana, quizás te pueda olvidar Música No te preocupes por mi, nada me puede pasar Música Fue preferible saber, que me dejaste de amar Música No te preocupes por mi, mi corazón sanara Otro amor hoy vendrá, y me dará Lo que contigo se va Música Música Me mandaron una carta mujer, y yo la recibí Música No la quise leer, porque ahí comprendí Música Que tú me eras infiel Música Que decían esos renglones de ti, no te puedo decir Música Pero hay algo que sé, que tú vivías por él Música Y yo moría por ti, yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena Música Con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer Música Dibujabas tu figura entre el mar y la arena Música Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser Música El dolor, que un día de mi se fue Música Hoy volvió, y yo no lo acepté Música Lo que pasó con mi vida, no se lo he deseado a nadie Música Solo vivía de mentiras, de una forma inexplicable Música El dolor, que un día de mi se fue Música Hoy volvió, y yo no lo acepté Música Si un día mientras se aprovecha de ti, no le guardes rencor Música Que lo mismo hago yo, te deseo lo mejor, para que seas feliz Música Él disfrutará con solo tenerte a su lado Música Con besar tus labios y mirar tus ojos fiel Música Y cuando se sienta de ti muy enamorado Música Nunca se te ocurra hacerle lo que a mi también Música El dolor, que un día de mi se fue Música Hoy volvió, y yo no lo acepté Música Lo que pasó con mi vida, no se lo he deseado a nadie Música Solo vivía de mentiras, de una forma inexplicable Música El dolor, que un día de mi se fue Música Hoy volvió, y yo no lo acepté Música Porque yo, ahora puedo vencer Música El rencor, con mi nuevo querer Música El dolor, que un día de mi se fue Música Hoy volvió, y yo no lo acepté Música Porque yo, ahora puedo vencer Música 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 Estoy perdiendo la calma A esto ya no le llamo vida La amo y no puedo decirle nada Mis palabras no encuentran la salida Música Tengo tanto miedo a enfrentarla Si la ofendo no se que pasaría Y tal vez si no le digo nada Al menos seguirá siendo mi amiga Música Pero como quisiera decirle Que tenemos que ser más que amigos Que no puedo sacarla de mi alma Y que amarla se ha vuelto un castigo Pero como quisiera decirle Pues tal vez ella sienta lo mismo Si me espero y la pierdo para siempre Que crueldad de este miedo maldito Música Y esta va para la raza de Zapata Texas Si señor Música 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 Pero como quisiera decirle Que tenemos que ser más que amigos Que tenemos que ser más que amigos Que no puedo sacarla de mi alma Y que amarla Y que amarla se ha vuelto un castigo Pero como quisiera decirle Pues tal vez ella sienta lo mismo Si me espero y la pierdo para siempre Que crueldad de este miedo maldito Música 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 Y aunque no volverás Eres lo mejor que el tiempo me vino a quitar Tu recuerdo siempre va conmigo Música Sé que nunca logré olvidarte Ese momento fue tan especial Jugamos sin pensar en el destino Sin saber lo que nos iba a pasar Cuando vi la luz de la mañana De ese sueño no quería despertar Que pronto se nos acabó la noche Porque nos faltaba tiempo para más Cómo borrar tus huellas sobre mi cuerpo Música Cómo olvidar lo tierno de tus dulces besos Y aunque no volverás Eres lo mejor que el tiempo me vino a quitar Música Tu recuerdo siempre va conmigo Lo que me duele más Música Aún siento el calor de tu cuerpo Junto a mí Música 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 Cómo borrar tus huellas sobre mi cuerpo Música Cómo olvidar lo tierno de tus dulces besos Y aunque no volverás Y aunque no volverás Eres lo mejor que el tiempo me vino a quitar Música Tu recuerdo siempre va conmigo Lo que me duele más Música Aún siento el calor de tu cuerpo Junto a mí ovidar Música La noche que nos conocimos Música Nunca morirá Música Nunca volverá Música Nunca morirá Música Nunca volverá Música Y aunque no volverás Música Música Eres lo mejor que el tiempo me vino a quitar Música Tu recuerdo siempre va conmigo Música Lo que me duele más Música Aún siento el calor de tu cuerpo Junto a mí ovidar Música La noche que nos conocimos Nunca morirá Música Dime cómo le hiciste para enamorarme Música No, no pude salvarme Me has atrapado Soy preso de tu corazón Y no encuentro las palabras para explicar Lo que por ti siento Me sigue consumiendo El maldito silencio Música Es que no puedo controlar mis emociones Siento algo extraño No, no puedo explicarlo Cómo me está lastimando Es que no puedo controlar el deseo de tenerte Aunque sea el estilo Aunque sea el estilo Más mal que estar contigo Quiero decirte que te quiero tanto Y sin ti no vivo Me tienes cautivo Eres mi motivo Quisiera estar Siempre contigo Siempre contigo Música Música Y no encuentro las palabras para explicar Lo que por ti siento Me sigue consumiendo Me sigue consumiendo El maldito silencio Es que no puedo controlar mis emociones Siento algo extraño No, no puedo explicarlo Cómo me está lastimando Es que no puedo controlar el deseo de tenerte Aunque sea el estilo Más mal que estar contigo Quiero decirte que te quiero tanto Y sin ti no vivo Me tienes cautivo Eres mi motivo Quisiera estar Siempre contigo Siempre contigo Quisiera estar Siempre contigo Música Música Estás tan cerca de mí, pero tan lejos de ser para mí Quizás no sepas quién soy, pues es que nunca he tenido valor Es tan difícil vivir, por tanto tiempo en una ilusión Eres mi luna y mi sol, sin ti no tengo amor ni calor Es necesario encontrar, la forma en que tú me puedas amar No quisiera poderte abrazar, y entregarte mi vida No sabes cuánto te amo, al mundo quiero gritarlo Paso las noches soñando, que te tengo en mis brazos Tal vez mañana tendré valor, para buscarte y decirte Lo que siente este corazón por ti, por ti Música Es tan difícil vivir, por tanto tiempo en una ilusión Eres mi luna y mi sol, sin ti no tengo amor ni calor Es necesario encontrar, la forma en que tú me puedas amar Como quisiera poderte abrazar, y entregarte mi vida No sabes cuánto te amo, al mundo quiero gritarlo Paso las noches soñando, que te tengo en mis brazos Tal vez mañana tendré valor, para buscarte y decirte Lo que siente este corazón por ti, por ti Música Música Aquel momento en que te vi por vez primera No se borra de mi mente, aunque quisiera Son pocas las horas que no pienso en ti Tu sonrisa ha cambiado todo en mí Si supieras que me duele no tener Porque me he ido enamorando lentamente No imaginas lo que siento sinceramente Cuando escucho tu nombre entre la gente Me siento hablar Porque yo sé que tú eres de él Ayúdame Duele quererte No sabes lo que me haces Es que no puedo ni verte Tu presencia me hace mal Cómo me duele quererte Hoy me miras llorando Porque he aceptado mi suerte Creo que esta vez me tocará perder Me siento hogar Me siento hogar Duele quererte Duele quererte Duele quererte No sabes lo que me haces Es que no sabes Es que no puedo ni verte Es que no puedo ni verte Tu presencia me hace mal Cómo me duele quererte Hoy me miras Hoy me miras llorando Porque he aceptado mi suerte Creo que esta vez me tocará perder Duele quererte En mi mente Me falta tantas cosas que quisiera decirte Pero a un amor tal vez imposible Y maldigo mi suerte Aquí en mi mente Me hace la ilusión de poder amarte Aunque sé que a tu vida he llegado tarde Te duele perderte Solo quiero que te des cuenta Que por ti mi alma se revienta Y quisiera decirte un día Que te amo Que te amo desde el día en que te conocí No paso un segundo sin pensar en ti Que te sigo cada paso por donde tu vas Encontrar los que hacia el diario no es casualidad Yo te amo y me duele más vivir así El destino se equivoque te puedo decir Porque me ha dado de todo Y no soy feliz sin ti 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 Solo quiero que te des cuenta Que por ti mi alma se revienta Y quisiera decirte un día en que te amo Y quisiera decirte un día en que te amo Que te amo desde el día en que te conocí No paso un segundo sin pensar en ti No paso un segundo sin pensar en ti Que te sigo cada paso por donde tu vas Encontrar los que hacia el diario no es casualidad Yo te amo y me duele más vivir así El destino se equivoque te puedo decir Porque me ha dado de todo Que me ha dado de todo y no soy feliz sin ti Que te amo desde el día en que te conocí No paso un segundo sin pensar en ti No paso un segundo sin pensar en ti Que te sigo cada paso por donde tu vas Encontrar los que hacia el diario no es casualidad Yo te amo y me duele más vivir así El destino se equivoque te puedo decir Porque me ha dado de todo Y no soy feliz sin ti Toda mi vida he esperado que Al como tú corriera a tocar las puertas De estos sentimientos que quieren luchar Por llevarte en un viaje de felicidad Creo que estoy más enamorado de ti Mi corazón lo grita en su latir Por dentro Muy dentro No me explico cómo fue que nuestro amor A pesar de habernos conocido tanto tiempo Ha logrado por completo enloquecer A dos tontos que no están dispuestos a perder Que el amor directo nos vino a pegar Te juro que a mi lado no te va a faltar Cariño Conmigo Vamos a explorar este universo de amor sin miedo Amor sin miedo Es lo que deseo Podremos jugar Podremos jugar si sientes felicidad Podremos llorar si hay necesidad Todo lo que tú quieras te daré Toda mi vida entera te amaré Y si algún día dudas de mi amor Tan solo un beso volverá el calor Mientras yo exista me dedicaré Hacerte mil carichos piel a piel No me explico cómo fue que nuestro amor A pesar de habernos conocido tanto tiempo Ha logrado por completo enloquecer A dos tontos que no están dispuestos a perder El amor directo nos vino a pegar Te juro que a mi lado no te va a faltar Cariño Conmigo Vamos a explorar este universo de amor sin miedo Amor sin miedo Es lo que deseo Podremos jugar si sientes felicidad Podremos llorar si hay necesidad Todo lo que tú quieras te daré Toda mi vida entera te amaré Y si algún día dudas de mi amor Tan solo un beso volverá el calor Mientras yo exista me dedicaré Hacerte mil caricias piel a piel A pie Todo te creía Quien pensara que me hicieras esto ¿Acaso te he fallado para que solo te burlaras de mi? Yo siempre te he querido Y te quiero todavía Pero me he convencido que nada más jugabas con mi vida Y retírate Que ya no aguanto este dolor Que me ha causado solo llanto Y ahora quieres regresar Y ya no quiero estar Sufriendo más por tu amor ¿Qué voy a hacer hasta lo imposible? Para poder Arrancarte De mi alma Yo siempre te he querido Y te quiero todavía Pero me he convencido que nada más jugabas con mi vida Y retírate Que ya no aguanto este dolor Que ya no aguanto este dolor Que me ha causado solo llanto Y ahora quieres regresar Y ahora quieres regresar Y ya no quiero estar Sufriendo más por tu amor ¿Qué voy a hacer hasta lo imposible? Que voy a hacer hasta lo imposible Para poder Arrancarte De mi alma Y retírate Que ya no aguanto este dolor Que me ha causado solo llanto Y ahora quieres Regresar Y ya no quiero estar Sufriendo más por tu amor ¿Qué voy a hacer hasta lo imposible? Para poder Arrancarte De mi alma Tus ojos Tus ojos se esconden palabras Presiento que hay algo que callas Me duele que no digas nada ¿Qué será? Quisiera regalarte un beso Acéptalo, no tengas miedo Ya dime lo que estás sintiendo Sin duda Solo quiero que puedas Confiar en mí Porque yo jamás había amado Tanto así Solo quiero una prueba De tu amor Una seña Que me aliente el corazón A ver Vamos a ver Si este amor Puede llegar a más Si el tiempo es bueno Y nos ayuda Nos vamos a amar Para siempre En realidad Yo sé Yo sé Que tú también Por dentro Estás sintiendo igual Pues tu mirada No me engaña Y no puedo notar Dame solo una señal Solo quiero que puedas Quiero que puedas Confiar en mí Porque yo jamás había amado Tanto así Solo quiero una prueba De tu amor Una seña Que me aliente el corazón A ver Vamos a ver Si este amor Puede llegar a más Si el tiempo es bueno Y nos ayuda Y nos vamos a amar Para siempre En realidad Yo sé Yo sé Que tú también Por dentro Estás sintiendo igual Pues tu mirada No me engaña Y no puedo notar Dame solo una señal Una señal Una señal Una señal Una señal No debo seguir con la duda de lo que pudo ser Tendremos que intentarlo, por favor compréndeme No quiero fastidiarte, ni rogar tu libertad Regálame esta noche, y con un beso bastará Y ya después, comprenderemos si es amor Que nacimos para estar juntos, para entregar lo mejor Abrázame, y déjate llevar Demuéstrame con un beso, que me amas en realidad Y ya después, sabremos la verdad Si solo es un capricho, o si existe algo más Acérquete Déjame sentir tu piel La fuerza de tu mirada Me hace estremecer Te estoy pidiendo la luna, ni las estrellas, ni el sol Lo único que anhelo, es una prueba de tu amor Y ya después, comprenderemos si es amor Que nacimos para estar juntos, para entregar lo mejor Abrázame, y déjate llevar Demuéstrame con un beso, que me amas en realidad Y ya después, si solo es un beso, que me amas en realidad Y ya después, sabremos la verdad Y ya después Y ya después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!